¿Y qué dice la población de Saloa por este esperado proyecto? Véanlo a continuación. Ya hoy es una realidad que arranca, que comienza su ejecución. Y así lo confirmó el gobernador Luis Alberto Monsalvo ante decenas de saloeros que lo acompañaron durante el acto de inicio del proyecto de construcción del alcantarillado sanitario. Una obra espectacular, fenomenal para este pueblo, que en verdad necesitamos alcantarillado y otras obras más. Ya que verdaderamente nos va a beneficiar de pronto, ya no va a haber de pronto aguas residuales en las calles, la movilidad va a ser mucho mejor, de pronto enfermedades, ya de pronto el mosquito. Con este proyecto trascendental para Saloa, se estima una generación de 90 empleos directos durante sus nueve meses de ejecución. Y así se expresaron quienes ya empiezan a laborar allí. Yo soy plomero, yo vivo arreglando lo que mira su manguera, vean. Y entonces, pues me siento contento porque de ahí también voy a comenzar yo a recibir beneficios para poder sobrevivir. La gente aquí todo el tiempo anda por esas aguas y pelea, el otro pelea con el otro. Bueno, ya mejor, gracias a Dios que se dio esta obra. Y es que sin alcantarillado sanitario, un territorio no puede prosperar, pues... La calle se empea, el agua se sucia, no puede uno jugar bien, y el resto de cosas, y yo creo que es bien que hagan el alcantarillado, porque es un proyecto que estaban esperando hace rato. Desde todo punto de vista, muy necesaria. Primero, el tema de la contaminación de la siena de Zapatosa y el río Cesar, quien nos está llevando muy en serio. Lo otro es el tema de las aguas residuales que corren por la calle, dando a entender un desaseo en la población completamente.